Su elocuencia era abrumadora. Si esto de la religión católica dura ya dos mil años, no será que tiene una fuerza que está la verdad de la vida ahí. Su profunda fe dejaba huella e invitaba a introspecciones de las que no se salía indemne. Hay a veces que al final de la vida, pues alguno se arrepiente de no haber pensado antes, de no haber valorado suficientemente, estamos a tiempo siempre para plantearnos nuestra vida y plantearla a fondo. Así era Javier Azagra. Nos dejó hace cuatro años, pero su legado perdura en la diócesis de Cartagena. Quienes le conocieron solo tienen palabras de afecto. Me pareció lo que era, una persona muy inteligente, un grandísimo teólogo, una persona con una cabeza privilegiada y sobre todo una buena persona. O sea, una persona que es capaz de aguantar todos los golpes que vengan con paz, con tranquilidad, con paciencia. Nadie se sentía cohibido cuando tenía que hablar con él. Y era de una humanidad increíble. Yo creo que hizo mucho bien. Y hoy el Señor en el Evangelio nos recuerda que el secreto de la vida, lo que Él espera de nosotros es que tengamos un corazón, un corazón profundamente humano, que amemos a los demás, que les perdonemos siempre, que comprendamos a los otros, que no los juzguemos, que no los condenemos. ¿Cómo le gustaría que le recordaran en el futuro? Que me recordasen en el futuro. Mira, pues... Yo quisiera que me recordasen como un hombre que hablaba de Jesucristo, que se parecía algo a Jesucristo. ¡Gracias!